La primera versión cinematográfica de La Dama de las Camellias se hizo en el año 1921 por el director Ray Smith-Bull con Ala Nassinova y Rodolfo Valentino en los papeles estelarios. Luego en el año 36, George Cucur hizo una nueva versión con Greta Garbo de Robert Taylor y hasta el año 1969, con lo que hizo Randlix Mechner, se habían hecho nueve versiones del drama de Alejandro Dumas. Soy el profesor de Historia de la Universidad de Carabobo Giovanni Gómez Izea, acá en Venezuela. Soy sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, coordinador del Diplomado en Cinematografía de la misma universidad. Soy cineasta y soy el guionista de la nueva adaptación de La Dama de las Camellias, la obra de amor más importante que se haya escrito. Pasó más de una década cuando en el año 1981 el director italiano Mauro Bollonini hizo una nueva versión para después, en 1984, Damon Davies con Greta Scacci y Colin Field hicieran lo que hasta ahora se conoce como el último intento de adaptación seria de esa inmortal obra. Esto significa que han pasado más de 40 años desde que se hizo la última versión porque no pudiéramos tomar en cuenta el Moulin Rouge de Lucman de 1981 que es una comedia musical muy alejada del hermoso drama francés. Nuestro proyecto mejora las anteriores adaptaciones que se han hecho en la novela manteniendo el drama esencial, los personajes primarios y secundarios, la París de reglado del siglo XIX, el pueblo campestre de Bouguibald y la canción Invitación al Bass de Karlsmaria von Weber expuesta en la novela que es la que usted está escuchando como fondo de este pitch. La Dama de las Camellias significó para la literatura universal el pase del realismo al romanticismo, con lo que tendrá acogida en el mundo entero, lo que asegura a Sony Pichos Productions un rotundo éxito a nivel internacional. Anne Hathaway o Gal Galo son mis actrices recomendadas para el papel de la cortesana Margarita Norte.